Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux02 Hoy estamos en un nuevo video que bueno, como ya sabéis todos, Enero Minecraftero se termina Entonces, bueno, os estaréis preguntando que este mes, había dicho que iba a subir solamente Minecraft Que es lo que he hecho, entonces os estaréis preguntando que voy a estar haciendo este mes Mis planes para este mes serían dedicarlo puramente a lo que vendría a ser el PvP Vale, sobre todo Skyworks, pero si me recomendáis alguna que otra modalidad de juego Pues la juego sin ningún tipo de problemas Entonces, sí, voy a dedicar este mes a jugar PvP en la versión de Minecraft de Windows 10 Vale, la verdad es que creo que va a estar bastante guay Y eso supone que va a haber un aumento de videos bastante divertido Entonces, tengo planeado subir de 2 a 3 videos a la semana Es decir, que no estaría nada mal Entonces, os estáis preguntando que como le voy a llamar a este mes, ¿no? En Enero, le llamé Enero Minecraftero Pues a este mes le voy a llamar Febrero PvP Vale, sí, como voy a estar jugando solamente PvP Pues me ha parecido un nombre La verdad es que es el primero que se me ha ocurrido Pero bueno, entonces estaréis preguntando A ver, temas serios, ¿vale? El tema serie de Survival ¿Qué pasa con ella, no? ¿Vas a dejar de subirla? No, no voy a dejar de subirla para nada Vale, de hecho el segundo episodio ya le tengo subido Que lo voy a subir el mes de Febrero Iba a decir este mes Este mes aún estamos en Enero Cálmate, cálmate Entonces, sí Este mes me intentaría subir de 2 a 3 vídeos diarios De puro PvP ¿Vale? Sería mi intención Entonces, también quiero decir que Me voy a abrir un Twitter ¿Vale? Si me lo he abierto ya lo tendréis ahora mismo en pantalla ¿Vale? Promoción del día Suscríbete a mi canal de Twitter Muy bien Ahora para que no lo tenga Entonces, bueno Si me queréis seguir por ahí Básicamente lo que voy a estar haciendo Va a ser un poco explicar Por adelantado Siempre, obviamente Para obtener algún que otro beneficio Los vídeos que voy a estar subiendo Y cambios así serios durante el mes Porque, claro Esto aquí hago una recopilación Pero si os queréis enterar antes Pues os vais a mi Twitter Y lo veis ahí ya fácilmente ¿De acuerdo? Entonces, bien Me voy a abrir un Twitter ¿Vale? El segundo episodio de Survival Ya lo tengo grabado De hecho el tercero también Solo me falta editarlo La verdad es que me he puesto bastante las pilas con Survival Y de dos a tres vídeos de PvP Entonces, a ver Yo he dicho que me gustaría subir mucho Skywars ¿Vale? Obviamente no quiero subir solamente Skywars ¿Vale? Es decir, que si tenéis alguna recomendación Sé que hay otras modalidades de juego Como vendría a ser Equars O los juegos del hambre Pero no me terminan de llamar la atención Sí que es verdad que No es que sean En plan No es que sean aburridos ¿Vale? O sea Puedo jugar una partida sin decir Buah, esto es una basura Si tenéis algún mapa ¿Vale? Que queráis que juegue O alguna idea ¿Sabes? En plan Para alguna serie o algo Ya sabéis Me lo podéis decir en Twitter Entonces Una vez dicho todo esto Básicamente Ya lo habría dicho todo En solamente 3 minutos y 20 segundos La verdad es que Bastante bien La verdad es que La última vez me tardé 6 minutos Creo Entonces Bueno Sin más dilación Esto es lo que Voy a estar haciendo este mes ¿Vale? Lo repito Última vez Pero ya está Creo que ya no es necesario Yo doy por finalizado el vídeo Ah sí Es verdad Es verdad Dije No sé si le dije Pero En uno de mis vídeos Me acuerdo que dije que El tema Waterdrops Se me da muy Pero que muy mal Entonces vamos a despedir el vídeo Con un Con Waterdrop ¿De acuerdo? Entonces aquí me estoy jugando un poco Pero Sí Desde unos 100 bloques Y Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.